hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy y bueno el día de hoy como pueden ver me encuentro en la tienda de walgreens vine a la tienda de walgreens porque algunos productos están con el 90% de descuento supuestamente así ustedes encuentran esta hefty hefty esto es una bolsa de basura están saliendo con un 90% de descuento aquí no hay ninguna tiene que ser de la hefty está no hay ninguna al 90% de descuento de recuerden que las liquidaciones varían de tienda en tienda aquí en los productos en liquidación pero voy a estar checando a ver qué otros productos podemos encontrar en liquidación al 90 parece que este parece que lo compartió les lo voy a estar checando miren esto hay que había un este cómo se llama esta cosa este softener un suavizante de la marca old por 63 centavos por si ustedes se encuentran lo que por 63 centavos como saber por aquí arribita miren estos 75 centavos a ver a si me voy a traer un carrito me voy a traer un carrito porque no traje carro y miren estos 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 85 centavos vamos a ver qué código de barra es porque no me quiero emocionar 4 4 8 creo que este no es odor no este no es aquí sí me emocioné tiene que ser uno que diga purex odor stop este no tiene este pero voy a lo voy a checar porque dice cuatro tres cuatros y un 8 a ver dónde está el código de barros aquí no este no es me emocioné pero chequeen los productos purex ok purex cuál será este te lo voy a escanear para que lo vean cuál es voy a escanearlo para por lo menos se den una idea de cuál es este miren miren esto chicos este este miren esto 1 19 lo 3 detergent de la de esta marca método oh my god me voy a ir discretamente por mi carrito porque no traje carro miren aquí había un time un time por un dólar y 39 centavos un side pot de 42 pounds por un dólar treinta a ver ok ok miren aquí había otro time pas nada más que aquí ya me dieron baje es un game game de game de game 2x bueno ahí está un game por un 90% de descuento me voy a traer un carrito porque no me traje carrito lo que si me voy a estar llevando van a ser estos voy a checar esto tal vez si estos estén en liquidación ok vamos a checar el papel porque yo no viene a checar el papel pero tal vez el papel si este no no hay aquí papel del que miren aquí así había de este cotón en liquidación voy a traer un carrito para a ver qué cositas hay aquí en liquidación miren no esta no tiene mucha liquidación recuerden que las liquidaciones varían de tienda en tienda voy a traer un carrito porque no traje carrito recuerden revisar las bolsas de basura jefe ok las bolsas de basura jefe están saliendo con un 90% de descuento miren Hershey mill almond 48 centavos están con un 40% un este no serán estos no este no es no este no es este con un 90% de descuento miren aquí hay un montón de cosas en descuento este voy a checar el precio del palmolive y es del palmolive está a precio regular miren 10 centavos que era esto chicken piece salmón 10 centavos bueno vamos a seguirle aquí aquí llegó una señora y este pues lo vi en liquidación pues ella agarró los dos morados yo le dije puede agarrar los dos morados yo ya los tenía pero no no cuesta nada darle algo a la persona que estaba ahí este ahí están los ah me voy a llevar otro de estos ay nada más que no lo alcanzo no lo alcanzo no lo alcanzo no lo alcanzo ahí está voy a llevar este voy a presentar el precio de este este y voy a preguntar el precio de este a ver cómo estará este recuerden preguntar este los precios si es que no están marcados ahorita les voy a enseñar los códigos de barras déjenme mostrarles estos no son verdad no estos ya sonían todo todo lo que está liquidación aquí voy a escanear este producto para que vean cómo cómo se ve este producto pasense al agua a las cestas de agua miren estos ya tienen un tuvieron un tiempecito de liquidación pero estos productos de Arizona ay si me fue el nombre Arizona 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 los productos de Arizona vamos a apuestar estos los estaban encontrando por 10 centavos voy a llevar uno de estos a ver voy a llevar estos que están aquí de este lado mira estos están más los Arizona vamos a ver qué precio tienen ay no a ver estos 10 centavos 10 centavos si los encontré ay 10 centavos vamos a ver si son estos productos si no me estoy emocionando de más pero ustedes búsquenlos porque yo los vi que los estaban compartiendo si tienen que hacer estos ay estos son los que me gustan Arizona Green Tea estos me gustan mucho con miel estos son los que me gustan del Arizona ay qué bueno que los encontré y también están estos 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 a ver 10 centavos 10 centavos 10 centavos 10 centavos me voy a estar llevando algunos ok no me critiquen es una tienda solamente vengo a una tienda por favor miren aquí también esta qué es esto bueno de esa yo no tomo cosas energizantes de energía miren este de cual es fruit punch fruit punch 10 centavos yo no tomo cosas energizantes energizantes eso ustedes me entienden no tomo esas cosas me dan miedo me acelera el corazón mucho así que yo no tomo de ese tipo de cosas pero sí me voy a estar llevando esta ok miren qué bueno que me acordé porque ya se me estaba olvidando ay me voy a llevar varios no me vayan a criticar por favor me voy a llevar 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12 uno más de ahí está y los demás ya los dejo ok ahí está dejé más así que no me voy a llevar todo ahí está voy a probar este alguien a checar eso sí ya me voy a pagar pero chequen sus tiendas sus tiendas chequen las chequen las recuerden que las liquidaciones varían de tienda en tienda ok me voy a ir a pagar vamos bueno chicos y chicas me fue mucho mejor de lo que pensaba estos productos metal que son este detergente para la ropa ok están a compras uno el segundo a mitad de precio así que uno 19 me cobraron uno el otro a 59 centavos súper súper precio ok y los productos de arizona pues 10 centavos cada uno me traje 8 de ice green sea este y 4 del otro suite y así que por 12 cuantos fueron 8 9 10 12 fueron un dólar y 20 centavos súper bien y por el amer homer 225 75 centavos cada uno así que ahí está por si quieren aprovechar mi años me está cayendo ya esto en la tienda de walrins vámonos al 90 por ciento de descuento ahí está mi total estuve este redimiendo 5 dólares en puntos y 58 centavos pague de mi bolsa por toda esta compra espero que puedan encontrar de todo corazón recuerden que las liquidaciones varían de tienda en tienda nos vemos a la próxima no te olvides de regalarme un like hasta pronto bye